Nunca imaginé la vida sin ti Todo lo que me planteé siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy Y a dónde vengo y a dónde voy Nunca te mentiré, nunca te escondí nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrás Y es todo lo que puedo dar Y ahora tú te vas así como si nada Acortándome la vida, agachando la mirada Y tú te vas y yo pierdo que la nada Dónde quedan las palabras y el amor que me cura Y tú te vas Ay, ay, ay ¿Por qué te vas, mi chula? Si es que te he fallado Dime cómo y cuándo has sido Si es que te has cansado y ahora me echas al olvido No habrá nadie quien te amará Así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas Y ahora tú te vas así como si nada Acortándome la vida, agachando la mirada Y tú te vas y yo No pierdo que la nada Dónde quedan las palabras y el amor que me cura Si tú te vas Oh Música Música